Entre tacos kilométricos, llantos de quienes no querían volver al colegio y muchos que se quedaron dormidos el primer día, comenzó en Arica la jornada escolar. A eso de las 7.30 horas fue la hora peak para quienes quisieron acompañar a sus retoños en la vuelta a clases. Uno de los sectores donde se ocasionaron grandes tacos, se registró la rotonda Zapa, uno de los nudos viales con más congestión debido a la alta presencia de colegios y residencias, las que cada vez se suman debido a las edificaciones que se han realizado en el sector. ¡Gracias!